¿Qué es el Dr. Galo Chiriboga? Y que en los próximos días conoceremos los resultados. Por lo tanto el Dr. Galo Chiriboga Zambrano por todo este proceso, por estos casos, carece de probidad, carece de idoneidad para ser fiscal general del Estado. La primera acusación contra Galo Chiriboga que prácticamente lo inhabilita para ser fiscal es que él habría cometido el delito de perjurio. En las escrituras públicas que estamos acompañando, originales de declaración jurada de sus bienes del año 2005 y 2006, él no incluye una famosa propiedad grande que ahora sabe el país que tiene una mansión en Tumbaco. Tampoco incluye ninguna participación en la compañía Madrigal Finance Corp, que como el país sabe ahora con las escrituras que adjuntamos, esta empresa de papel fue constituida en el año 99 en Panamá. Y la fiscalía y esta comisión tienen que investigar qué hace un embajador y un aspirante a fiscal teniendo una empresa en un paraíso fiscal como es Panamá. En la declaración jurada de bienes del año 2010, con la cual se posesiona como embajador, él hace constar 10 mil dólares de inversiones en Madrigal Finance Corp de Panamá. ¿10 mil dólares equivalen a la casa? Esa casa costaría más o menos un millón y medio de dólares. Es decir, también habría cometido otros delitos.